Muy buenas tardes, este es un noticiero TV Aquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur de este día jueves 15 de noviembre del 2012 Inauguró María Elena Hernández de Covarrubias el segundo festival internacional de música Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz Sistema DIF Municipal imparte primera campaña de curso de concientización sobre la discapacidad Con el lema, la discapacidad no es una barrera, es un reto Se reunió el presidente municipal de Los Cabos, Ingeniero José Antonio Agúndez Montaño con transportistas TV Aquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de esto que es un noticiero TV Aquí Los Cabos por Internet El día de hoy jueves 15 de noviembre tenemos información relevante para todos ustedes Iniciamos con la inauguración por parte de la señora Marilena Hernández de Covarrubias del segundo festival internacional de música El gobierno del estado reactiva el plan hídrico en tu beneficio Desarrollando obras como la presa Las Palmas en Los Cabos y la higuerilla en Comondú Que con una inversión de 650 millones de pesos permitirá mayor disponibilidad de agua para la población Con esta inversión mejora la calidad de vida de las familias Gobierno de Baja California Sur, contigo La presidenta del sistema DIF estatal Marilena Hernández de Covarrubias Llegó a cabo la inauguración del segundo festival internacional de música En la escuela de música del estado de Baja California Sur La presidenta del CDIF expresó que por mucho tiempo se pensó que la cultura, el arte Era algo a lo que muy pocos podrían tener acceso Sin embargo, acercarse a estos importantes elementos de la sociedad Han sido una de las tareas prioritarias de esta administración Agregó que la cultura y el arte ahora están en el acceso de todos Quienes quieren formar parte de ello Por lo que invitó a la ciudadanía a que se acerque a participar Porque solo caminando junto sociedad y gobierno Se obtendrán más y mejores resultados en favor de los subcalifornianos Muchas veces como ciudadana Hemos tenido la idea de que la cultura y el arte es algo a que muy pocos pueden accesar Yo creo que a lo largo de este año medio de ejercicio del gobierno de Marcos Covarrubias Nos están dando muestras que la cultura y el arte están en el acceso de todos quienes queremos formar parte de ello En muchas ocasiones nos quejamos porque no tenemos espectáculos de altura Pero si no participamos, si no vamos Yo creo que también es una forma de estarnos rechazando Siempre lo he comentado, caminemos juntos sociedad y gobierno Y para mí, qué mejor muestra De que tenemos que seguir trabajando de la mano de ustedes los subcalifornianos En más información tenemos las cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz El año pasado la alcaldesa de La Paz ya firmó el convenio con la compañía SCORE SCORE 1000 o SCORE 1000 Pues nos pidieron el apoyo para dicha carrera que es de relevancia a nivel mundial En lo que son este deporte tan tradicional de subcalifornia Como es el Offroad Y bueno, la alcaldesa de La Paz se comprometió a darles todo el apoyo al 100% A la organización de dicha carrera Para que se lleve todos sin contratiempos Es muy importante, esta carrera para La Paz Significa el evento deportivo más grande que hay Se lleva cada dos años Y representa una derrama económica importantísima En lo que respecta a hotelería, a gastronomía A bueno, todos los servicios que ofrece La Paz Nuestra ciudad pues les ofrece seguridad Les ofrece un buen clima, les ofrece bellezas naturales incomparables Y sabemos que los visitantes se sienten muy cómodos Se sienten muy contentos de llegar a La Paz Cada dos años De acuerdo a los reportes de los mismos hoteles Se encuentran al 100% en esas fechas de bajar mil Son reservaciones que los hoteles están tomando por tres días con lo mínimo Y se encuentran ya prepagadas El 16, 17, 18 de noviembre Ya se encuentran prepagadas y se encuentran al 100% todos los hoteles Que para nuestros visitantes por años Si no encuentran hospedaje Pues en los hoteles que tradicionalmente se hospedan Pues ofrecerles una disculpa Y estamos en la Dirección del Turismo Municipal Para ayudarles en todo lo que se les ofrezca Para visitarles alternativos de hospedaje Y nos pueden localizar en el teléfono 121-6870 Que es la Dirección General de Desarrollo Económico Y ahí estamos nosotros en la Dirección del Turismo El Sistema DIF Municipal lanza la primera campaña con el curso Sobre la concientización de la discapacidad Bajo el lema La discapacidad no es una barrera sino un reto Veamos la información Bajo el lema La discapacidad no es una barrera es un reto El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia En los Cabos que preside la señora Gloria Gavarain de Agúndez A través de la Coordinación de Discapacidad Puso en marcha la primera jornada de la campaña De concientización de la discapacidad Bisma que se lleva a las instituciones educativas del municipio Y tiene como objetivo promover los derechos humanos De los niños y niñas con discapacidad Mediante la sensibilización Al respecto a la coordinadora del programa Ana Luisa Bañaga Nevarez Informó que atendiendo a las instituciones De la primera dama del municipio Se imparte este curso en las delegaciones municipales Y en la cabecera municipal Teniendo como meta mejorar las actitudes sociales Hacia los niños y niñas con discapacidad Ofreciendo así alternativas para el fomento de valores Como el respeto y la tolerancia Precisó que se han visitado dos escuelas primarias Valentín Gómez Parías y Gregorio Cruz y Rodríguez Esperando llegar a más instituciones Ya que la población objetivo Son los menores de nivel primaria De cuarto a sexto año Dentro de las estrategias se trabaja con el libro Ni más ni menos Además de dinámicas con los pequeños La coordinadora del programa de discapacidad Agradeció a quienes se suman al trabajo Formando parte del mismo Tal como el procurador del sistema DIF Jorge Aarón Montaño Alejandro Castro Robinson Dulce María Ceseña Y Adriana Jara Lomeli Colaboradores del programa Así como Miriam Salgado Baca Encargada de la clínica de rehabilitación Se reunió el presidente de los cabos El ingeniero José Antonio Agúndez Montaño Con transportistas El presidente municipal de los cabos El ingeniero José Antonio Agúndez Montaño Sostuvo reunión con Pascual Álvarez Presidente de la unión de transportistas Cabeños y diferentes concesionarios Del transporte público urbano y colectivo A fin de tratar diversos temas Como las paradas que realizan Los camiones urbanos y colectivos Dentro del par vial en Cabo San Lucas La mejoría de las calles Por donde pasan el servicio público Y la capacitación de los choferes Pascual Álvarez destacó Que han solicitado al primer edil Antonio Agúndez Su respaldo para realizar cursos De capacitación para los choferes Mejorando con esto el trato Que se les brinda A las personas que usan El transporte público Como medio de desplazamiento Donde los únicos beneficiados Serán los usuarios Por su parte El ejecutivo municipal Antonio Agúndez Montaño Manifestó su respaldo Por mejorar las condiciones Que guarda actualmente El transporte público En el municipio Refrendando su compromiso Por apoyar a los concesionarios Del transporte público Para que mejore el servicio Que presta al usuario En ese sentido Destacó la importancia De las capacitaciones Debido a que no solo Atienden a locales Sino también a turistas Por ello el servicio Debe de ser mejor cada día Por otro lado El alcalde Antonio Agúndez Les hizo un llamado Para que no excedan El límite de personas Que pueden ir En los camiones y colectivos Así como mantener La puerta cerrada Para seguridad de los usuarios Y respetar la señalización De las calles Respetando los espacios Para personas Con capacidades diferentes Para concluir Agúndez Montaño Afirmó que continuarán Trabajando de la mano Con el gremio Del transporte público Para mejorar la imagen De los cabos Convocándolos Para construir juntos El municipio Que todos quieren Limpio Seguro Y libre de graffiti A ver A ver A ver La despensa La renta Gasolina Ah Y las tarjetas De crédito El gas Uy La luz Ah Y el abono De los zapatos Y el agua Mam Esa no la pagas O que Deberías de ser La primera en la lista ¿No crees? Podrías vivir sin muchas cosas Pero sin agua No Con tu pago Se construyen más obras Para que el agua Llegue a más gente Cuida el agua Y no olvides pagar O zapas los cabos Desea darle a su próximo evento Un toque de elegancia Los especialistas en arreglos florales De florería Emporio Se los hará con gusto Regalen arte natural De florería Emporio Colegio de Cimar Somos una institución bilingüe Comprometida con la educación Contamos con nivel preescolar y primaria Con 12 años de experiencia Que nos respaldan Nuestro lema Por la excelencia del ser En nivel preescolar Recibimos niños a partir del año y medio Clases complementarias Danza Música Psicomotrocidad E inglés El nivel primaria Inglés Danza Educación física Computación Pintura Ajedrez Manualidades Y para los hombres A partir del tercer grado Panda de guerra Cupos limitados A 20 alumnos por aula Atención personalizada Informes Al teléfono 17 284 68 Visita nuestra página www.colegiodecimar.net Música El día de hoy Que nos espera en el clima Veamos el pronóstico del tiempo Música 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 ¡Gracias por ver el video! Este es todo y le recuerdo el cuidado del agua, la importancia porque el agua agota, agota, se agota. Asimismo hacer clic con el cinturón de seguridad porque no podemos abrocharlo pero simultarlo nos dice el Ayuntamiento de Los Cabos. Mi nombre es Nayeli Castillo y les deseo a usted que tenga una excelente tarde y los espero el día de mañana con mucha más información.